Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de SaaS Product Chat. Gracias a los que nos acompañan cada semana, tanto ahí en YouTube como en podcast. Esto es el episodio 70 y para este show nos vamos a centrar en desarrollar un tema del que escribió Klau en el blog de Software DevTools y que va sobre todos esos aprendizajes de Klau sobre equipos orientados a crecimiento y producto que vio en Shaster Europa en el 2018 y que el año pasado vimos por encima un poco cómo fue el evento, todo lo que dio de sí, pero hoy queremos centrarnos en esto, en cómo crear equipos orientados a producto y a growth, a crecimiento. Porque en el fondo nosotros creemos y creo que lo hemos dejado muy claro en estos 69 episodios pasados que todas las empresas de producto para innovar no deben centrarse tanto en una estrategia de innovación o en clonar diferentes empresas ya existentes en el mercado, sino donde realmente se crea innovación es en crear equipos orientados a producto y a growth. Y hoy vamos a explicar qué implicaciones tiene eso y algunos ejemplos de qué significa eso. Bueno, Klau, muy buenas. Veo que has tenido Team Building esta semana. Sí, esta semana estamos aquí en el bello Hermosillo, Sonora, aquí al norte de México. No estoy en la oficina en Ciudad de México, pero bueno, y estoy ahorita aquí en un hotel, ¿no? Estoy grabando, entonces no me dio chance de llegar ahí a la oficina. De todos modos iba a haber mucho ruido y mejor aquí. Pero sí, pues es un tema muy importante. Creo que ya para finalizar el año, creo que más bien muchos equipos van a pensar en qué van a hacer en 2020, ¿no? Creo que el tema de equipos orientados a producto y más que nada que el producto sea el que rige la estrategia de crecimiento, ¿no? Y para esto es muy importante tener como mucha capacidad de aprendizaje en sí de los usuarios o de los clientes, ¿no? Y esto para SAS es muy importante poder hacer esa bifurcación, ¿no? Un usuario es aquel, aquella persona que utiliza tu producto y que no te paga. Que no está transaccionando por medio de tu producto, por el cual tú no estás recibiendo ningún pago, ¿no? En cambio un cliente es aquel que utiliza tu producto para transaccionar algo de valor de ellos y por eso te pagan, ¿no? O sea, al final, algo que estuvimos viendo el día de ayer es, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuál es el performance, no? O la efectividad o performance. Bueno, tiene muchas variantes, ¿no? Y hoy vamos a tocar un poquito ese tema, ¿no? Sí. En inglés le llaman product-led companies, ¿no? A este tipo de empresas que efectivamente ellos creen que el producto guía su crecimiento. Y además, para mí, una de sus características es la transparencia, pero no tanto como modelo de negocio, sino más como mentalidad que tiene todos los empleados de la empresa. E incluso es una cualidad que define muchos negocios SaaS. Hemos visto ejemplos en el show, Buffer, GitLab, OKRs públicos. En España, suma CRM, que fue vendida hace poco o fue comprada. ¿Cómo hacer esas métricas norte públicas, no? Tenemos ejemplos aquí. Compartir los salarios públicos de un equipo o hacer públicos los updates a inversores. Esto, obviamente, tiene sus trade-offs también, ¿no? Por ejemplo, Transistor FM, que tiene el famoso podcast de Build Your SaaS, abandonó este proyecto de Barimetrics, de Open Startups, donde muchos SaaS comparten todos sus números de revenue en detalle, precisamente porque algunos lo hacen por marketing y otros porque de verdad creen en la cultura de la transparencia, ¿no? Y porque ellos pensaron que, bueno, puede ser un motivador para que otros lo usen para sus propios intereses y dijeron que en este caso no les compensaba. Pero no tienes que ser completamente transparente de puertas para afuera, pero sin ninguna duda, para ser orientados a producto y para ser estas empresas que has definido, Clau, ahora, yo creo que es súper importante que tengas que ser transparente de puertas para adentro. Si quieres ser un negocio SaaS, esto, enfocado a producto, a crecimiento, porque es una manera nueva de trabajar. Porque en empresas asíncronas, si algo, por ejemplo, no está en un GitLabishu o en un Merge Request, puede no haber pasado. Porque muchas de estas empresas tienen un Slack limitado a 90 días de historia y no puedes esperar a que nadie te conteste en tu uso horario, ¿no? Porque tienes que acostumbrarte a esa comunicación asíncrona. Y generalmente en empresas de producto, y si son remoto todavía mucho más, tienen procesos de reclutamiento largos porque precisamente quieren asegurarse de que quien entre no cause problemas y puedan ser suficientemente independientes sin esperar a que nadie les conteste en el momento que tienen la duda. Sí, y sobre todo aquí el tema de la transparencia, creo que no es el tema de desnudarse, ¿no? O sea, no va por ahí. Creo que ahí es como una tendencia que ha tenido cierto abuso, ¿no? Pero más que nada aquí es que, uno, haya cohesión en todo el equipo para entender hacia dónde va, ¿no? O sea, el tema de un Product-Led Growth o Product-Led Company es tener muy en cuenta que estás totalmente orientado a generar ese valor en el usuario, ¿no? O sea, como piedra angular de todo, de montarte tu producto o de montarte tu startup o montarte tu compañía, ¿no? Tenemos muy buenos ejemplos, ¿no? Está, por ejemplo, y no necesariamente todos son productos SaaS. Creo que el tema de Zappos es muy, muy bueno, ¿no? Donde todo mundo hace atención al cliente, ¿no? One Password también lo tiene, ¿no? Donde todo mundo está orientado hacia el cliente, todo mundo inicia haciendo Customer Support, ¿no? Y donde vemos ejemplos en otras startups, por ejemplo, lo que hace Drift. Drift, por ejemplo, estaba escuchando a Elías, que es su CTO, y él decía, yo todavía voy y me meto y hago mis sesiones de Customer Support para entender al cliente, ¿no? O sea, creo que es algo que no se debe de dejar de hacer nunca, ¿no? O sea, es, tienes que estar al tanto de los tickets que te levanten de soporte. ¿Por qué? Porque ahí te va a dar un sentido de qué es, dónde tú prometiste un valor, donde el cliente hace el match entre su propósito y esa promesa, y después que tengas tú un rendimiento o un performance que permita seguir cumpliendo esa promesa, ¿no? Y sobre todo, brincar las expectativas del cliente, ¿no? Ese over-deliver, ¿no? Creo que eso es súper clave cuando estás armando un equipo que va orientado al producto. Uno es, ese contacto con el cliente debe ser constante de todos, ¿no? Del dev, del QA, el product owner, el product master, el score master, obviamente los líderes de producto, ¿no? O el VP de producto, o el CEO, o el CTO, tienen que estar ahí, ¿no? O sea, porque al final eso es lo que te permite tener mucha claridad de si tu producto está cumpliendo con su promesa y su propósito, o su job to be done, si lo quieres llamar así, para entonces que esto se aterriza en una propuesta de valor intrínseca para el usuario, ¿no? O para el cliente, ¿no? O para que el usuario sea cliente. Sí. Esa es la pieza clave, ¿no? Esto lo entienden muy bien startups, ¿no? Las empresas de crecimiento explosivo o empresas donde el crecimiento no dependa de la cantidad de empleados que tengas, sino más bien de dónde puedas llegar, de a qué nivel de mercado puedes llegar. Y esto se puede medir, pues, cuántas valuaciones tengas o si llegas a empresa pública. Hay muchos casos en la industria. En Israel y Suecia, por ejemplo, hay muchas empresas de este tipo, ¿no? Porque piensan en grande, no solo a nivel local. Lo que tú comentas es un muy buen punto. El marco de trabajo Jobs to be Done es muy común en equipos de desarrollo para básicamente construir sus roadmaps. y es un marco que pone mucha atención en esos detalles y además es parte, creo, de una cultura de excelencia que, por ejemplo, los fundadores de Instagram, Kevin Sistrom y Mike Krieger, tenían muy claros desde el principio. Tenían claro que el objetivo era hacer más simple la vida de sus usuarios. Para eso iniciaron una fase de descubrimiento, entendiendo qué jobs o qué trabajos eran los que buscaban sus usuarios. Y al final, el tema de las herramientas de trabajo es muy propio de todas estas compañías de producto porque al final son muchísimas aplicaciones por departamento. El otro día compartí a alguien en Twitter un hilo de todo el stack de diseño, de desarrollo, de customer support que tenían. Y era una lista enorme. O sea, no sé cuántos hilos tenía ese Twitter Storm, pero era enorme. Entonces, ya no tenemos que hablar con un comercial para adquirir Sketch o una suscripción a Salesforce o a MailChimp. Todas estas piezas de software están disponibles como productos SaaS y tienen poco fricción en el proceso de sign-up, ¿no? Entonces, ofrecen trials, ofrecen todo tipo de ajustes, de pricing. Lo único que yo creo clavo aquí que el downside de todo esto es que puedes sentir que lo único que haces en tu trabajo es rellenar cajas de texto todo el tiempo. Pero, bueno, creo que todo esto tiene que pensarse como usar las herramientas de manera eficiente y que eliminar tareas repetitivas es algo que revierte positivamente en la empresa, ¿no? Sí. Y aparte, a ver, sí, aquí el software is eating the world de Andreessen creo que es muy bueno, ¿no? Pero el tema más importante es que ya el software es un commodity. O sea, tenemos que entender eso, ¿no? O sea, por eso es que te tienes que centrar mucho en el usuario, mucho en tu cliente, ¿no? Entender cuál es el propósito de tu producto, ¿no? Y por qué está ahí el cliente, por qué está ahí el usuario en las diferentes etapas, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente tienes que tener como estos ciclos de planeación no tan largos y muy cortos, ¿no? O sea, de, hemos entendido ahora esto, que esto es nuestro propósito, ¿no? Creo que Salesforce ha hecho un muy buen trabajo en el tema de adquirir esos nuevos propósitos, ¿no? Son buenísimos comprando software, al igual que Facebook, ¿no? Al igual que uno sabe, también. Bueno, creo que el que nos ha demostrado que ha sido el comprador más eficiente en todos los productos SaaS, obviamente es Facebook, ¿no? Pero Salesforce a nivel de B2B ha sido muy bueno. Creo que ha sido, ha proveído de, ha creado todo un marketplace, toda una industria alrededor de su nombre, ¿no? De su plataforma, ¿no? Y esto es porque entiende que su software no cumple con todos los propósitos, entonces adquiere estas nuevas empresas que le permiten tener esos nuevos propósitos a esa necesidad cambiante que tienen sus usuarios y sus clientes, ¿no? Sí. Sí, Salesforce sin duda es una compañía que llevo siguiendo desde hace poco porque uso mucho uno de sus productos, que es Pardot, pero están orientados muchísimo a producto, tienen, ahora siguen teniendo obviamente muchos equipos de marketing y ventas, pero ya se nota cuando hablas con ellos que son una empresa orientada a producto porque la mayor parte de su staff está dedicado a resolver problemas técnicos, tienen herramientas de soporte exclusivas para hacer toda la parte de esto, de revisión, de issues, de QA, etcétera, ¿no? Y entonces, otra de las características o beneficios de ser una empresa orientada a producto es que te permite de alguna manera mejorar la experiencia bien añadiendo funcionalidades o bien con oportunidades de upsell, ¿no? De upselling. Y esto nos permite continuamente deleitar, retener la base existente de usuarios, pero más que esto, diría que un concepto importante aquí es el de la analítica de producto porque se vuelve importante en una empresa que tiene que responder todo tipo de preguntas relacionadas con eventos clave. Todo, bueno, aquí entraríamos en un tema muy grande de eventos en el backend, en el frontend, bueno, pero la cuestión es que tenemos que responder preguntas respecto a la activación de los usuarios, los factores que más contribuyen a la conversión, si están interactuando los usuarios con funcionalidades de la manera en la que nosotros esperamos. Y no voy a pararme en todo el detalle de estas métricas porque ya las vimos en el episodio 18, pero sobra decir que definir correctamente estas métricas de Customer Acquisition Cost, Lifetime Value, MRR, en ese episodio incluso en el 18 vemos cómo puedes ver bien el porcentaje de Chant Rate dependiendo de tu producto, creo que, Clau, tú lo comentas ahí. Entonces, creo que una métrica importante en este tipo de equipos es el Time to Value, ¿no? que quiere decir básicamente cuánto tiempo me va a tomar que alguien use el producto y encuentre valor en él. Tienes que garantizar que tienes ese SaaS disponible, o sea, ese software que has creado cuando el usuario hace un cargo, o sea, hace un pago, básicamente, del B2B y esto es lo que tenemos que tener disponible, ¿no? Entonces, la sofisticación en todos nuestros productos requiere al final pues más gente en implementación de software, en desarrollo, en diseño y tener una organización que se enfoque a todo esto, tener equipos de soporte que se enfoquen a esto, tener equipos de ventas y comerciales que guíen al usuario en todo el onboarding, ¿no? Sí, y también ya habíamos platicado esto, ¿no? O sea, el tema del Net Promoter Score es súper importante, ¿no? O sea, al final un product-led company va a entender muy bien quiénes son sus fans, ¿no? Y quiénes son aquellos que no les ha encantado el producto, ¿no? Y entonces, entender que estas son métricas que van a acercarte hacia entender el propósito de tu producto porque obviamente tú tienes ciertas hipótesis, ¿no? O sea, estás pensando que tu producto está dando este valor, ¿no? Pero al final necesitas, ¿cómo lo mides? Pues obviamente MPS es una de ellas, este, el Time to Value es crítico, ¿no? O sea, es en qué momento le estoy generando valor al cliente. ¿Cuánto tiempo pasa? puedo acortar este tiempo, ¿no? O este tiempo, o este periodo, es un periodo, no sé, de tres semanas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi mensaje hacia el, por parte del producto hacia el usuario para acercarlo a ese, a ese, a ese momento donde le estás generando valor, ¿no? En donde empiezas a transaccionar realmente, en donde empiezas a convertir todas estas actividades que hacen todo su producto en un outcome para ellos, ¿no? No solamente es un output, ¿no? Es como, ¿cómo do you set up for success your customers, ¿no? O sea, cómo tú les estás dando a ellos valor, cómo los estás poniendo en esa posición de generar ese valor, ¿no? Y entonces, entender cómo es ese, ese Time to Value, ¿no? Es súper crítico. Sí, desde el lado de marketing y ventas, también se puede ser orientado a producto porque además trae muchos beneficios para una empresa de producto porque si equipos de product marketing son los encargados de comercializar un producto SaaS, saber acompañar al usuario para que logre sus objetivos en la plataforma, supongo que no es fácil de encontrar este balance cuando, por ejemplo, ahí en Nearsoft Cloud habéis pasado por esto con los marketplaces de Atlassian y Freshdesk, ¿no? O el caso, por ejemplo, de Lambda School implementando procesos de crecimiento con una inversión mínima. Sí, yo creo que algo muy importante aquí es si tienes que volver a desaprender para aprender cómo vender productos SaaS. Eso va a suceder, ¿no? Ahorita ya hay muy buena escuela allá afuera. Todavía creo que no hay suficiente contenido, independientemente de SaaS, independiente del blog for entrepreneurs y toda esta onda, ¿no? Creo que algo muy importante aquí es entender que eres apenas un eje de todo este proceso en el que el cliente encuentra el valor, ¿no? Entonces, ¿y el marketing? ¿Qué es el marketing? Pues al final es enviar el mensaje correcto en el momento adecuado bajo el contexto del cliente, ¿no? O sea, eso es marketing, ¿no? Y el mensaje puede ser un blog post, puede ser un video, puede ser un email, puede ser un tweet, pues X, ¿no? Pero tienes que mandar ese mensaje adecuado en el momento preciso donde el cliente tiene ese contexto para que vea el mensaje y entienda cómo vas a agregar tu valor, ¿no? O sea, creo que aquí los muy buenos ejemplos, obviamente tenemos, ya lo había mencionado, DREF, Atlassian es muy bueno también, ¿no? Generando un montón de playbooks porque ellos saben que generan software para colaboración, ¿no? Entonces necesitan que la gente entienda what's collaboration, how, o sea, cómo se ve eso, cómo, o sea, cómo lo tocan, ¿no? Y ese es el outcome de una buena colaboración, es entregar a tiempo, que haya comunicación, que haya follow-up, que haya transparencia, ¿no? Sí, además, justo Atlassian es muy conocida por tener un volumen gigante de ventas sin personas de ventas trabajando, al final esto es lo que se llama escalar, ¿no? Y es una de las características también que definen a estos productos y empresas orientadas a crecimiento y a producto. En SaaS B2B, por ejemplo, ahora mismo registrarse a Slack es tan fácil como ir a su sitio, registrarse, poner la tarjeta y ya, tienes el dile hecho. Porque su orientación es tecnología, porque su orientación es hacerse lo fácil al usuario, pero muchos bancos tradicionales, por ejemplo, o algunas corporaciones, te lo hacen mucho más difícil, ¿no? Y tienen una burocracia brutal detrás. Hay políticas que hacen que esta innovación de la que venden se apague, ¿no? Y si no eres orientado al producto, no llegas a early adopters o difícilmente por todas las políticas que tienes que implantar, ¿no? Y lo bueno que tienen estas compañías de producto es que la facturación al final no depende de las horas de trabajo de tus empleados, sino depende mucho más de lo mucho o poco que vendan un producto. Y al final, es importante también aquí hablar de los fundadores de estas empresas, porque muchos de estos fundadores también son ángeles inversionistas, porque tienen conocimiento de este nicho en el que estén y la apuestan a empresas que al final tienen ese potencial de hipercrecimiento, ¿no? De hipergrowth, porque confían en los que saben crecer algo a nivel explosivo o en el caso de las SaaS, por ejemplo, llegan a un nivel de rentabilidad o persiguen métricas de crecimiento muy poderosas. Y yo en estos founders realmente confío, porque ellos se han enfrentado al problema, confían en otros fundadores que están haciendo lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay muy buenos ejemplos en España, y en México apenas están dándose estos angel investors, ¿no? O sea, creo que lo mejor ha sido, o sea, el mejor equipo ha sido definitivamente Corner Shop. Ahí un saludo a Dani Indurraga, que algún día lo tendremos como invitado. Y lo han hecho súper bien, ¿no? Están bien orientados a, o sea, ¿por qué Corner Shop, ¿no? Y por qué no Rappi, o por qué no Postmates, o por qué no alguno de esos otros, ¿no? Porque ellos no crecieron así, no estaban en medio mundo, ¿no? Simple y sencillamente hicieron su Playbook bien, controlaron el tema de Ciudad de México, y después empezaron a crecer a Canadá, a Estados Unidos, ¿no? Obviamente Sudamérica, ¿no? Y lo hicieron como muy, con un Playbook muy efectivo, ¿no? Creo que un Product Lead Company tiene que tener un Playbook. O sea, de cajón, si no tiene un Playbook, diría que no tiene claro hacia dónde va, ¿no? Su producto. Entonces, y bueno, es uno de los retos que tenemos también aquí en Software Depth, ¿no? O sea, yo no presumo de tener un Playbook ahí, simple y sencillamente sé que hemos podido nosotros llegar a un nicho de mercado y poder crecer nuestros productos year by year, ¿no? Pero al final lo que nos va a hacer tener este crecimiento exponencial es un Playbook donde tú vengas y sientes a alguien a un dev, tú vengas y sientes a alguien en Cuba, tú vengas y sientes un PM, tú vengas y sientes a alguien de sales y marketing y tengas su Playbook para ejecutarlo así step by step, ¿no? Y que eso también tienes que promover el éxito dentro de tu equipo, ¿no? O sea, un Product Lead Company es promover tu éxito dentro de tu equipo porque eso eventualmente va a transmitirse al usuario. Entonces, esos Playbooks son una muy buena herramienta, ¿no? Buenísimo, Clau. Pues nada más, cerramos con esto. Te deseo que termines bien ahí el team building y nada, hasta la semana que viene que tendremos ya el último episodio del año cerrando temporada ya. Muy bien, muy bien. Pues bueno, un saludo a todos por allá desde Hermosillo. Dani, un abrazo muy fuerte por allá, muy buen puente de la Inmaculada, ¿no? Sí. Entonces, pues a disfrutar ese fin de semana largo y nos vemos la siguiente semana, Dani. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao a todos. Chao.